Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Autoridades de Vista Hermosa, Michoacán, realizarán el 29 de mayo un homenaje en vida a José Luis Gascón, el yaqui, romántico y rey de la música chicana, quien además participó en programas como Ensalada de Locos, Operación Jajá, con Manuel el Loco Valdés y Siempre en Domingo. Es un motivo de gran beneplácito contar con un gran icono de la música del rock, pero también el fundador de la música chicana. Jesús Arceo, director del museo que lleva el mismo nombre del homenajeado, detalló serán diversas participaciones con grupos de la región y más invitados los que se unan a la actividad, como la banda Huichol, el ex vocalista de Los Freddys, los hermanos Jiménez, los felinos de Vicente, el paisa Maldonado y el grupo indio, entre otros. El homenaje va a iniciar a las 10 de la mañana en el Museo Comunitario, que se encuentra ahí en el centro de nuestro pueblo. Va a iniciar con la inauguración fotográfica de toda su trayectoria artística. Agregó el director, es de destacar que los homenajes se realicen en vida y no póstumos. Hermoso y emotivo hacer un homenaje en vida, en vida a una persona que ha llevado el nombre no nomás del municipio de Vista Hermosa, sino ha tenido en alto el nombre de nuestro estado de Michoacán. Arceo recordó, en el 2009 el Congreso del Estado rindió también un homenaje al hombre en cuestión. En el 2009 el Congreso del Estado de aquí de Michoacán le rindió un homenaje. Finalmente, Seu Rodríguez Miranda, director de la COFEM, se congratuló de que la comisión esté sumada al homenaje a este personaje que colaboró con las bandas El Recuerdo y La Costeña, el Mariachi Vargas de Tecatitlán, entre otros, y que por su trayectoria ha logrado dejar el nombre de Michoacán en alto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.